voy a saludar a toda la gente que vaya a comentar el tema que está aquí debajo en la descripción y en los comentarios con el hashtag salte este tema es interpretado por jacian sekan es un buen material que puede gustarle a mucha gente así que por aquí les dejo un adelanto para que lo disfruten como saben recién explotó el problema de paulo con su sello paulo hace poco envió el mensaje diciendo que lo tienen amarrado y que se están olvidando que él les dio su apoyo para crecer el problema se está haciendo muy grande ya que mucha gente apoya a paulo londra y ahora esa gente se la pasa criticando a cristo y a obi quienes son los dos nombres principales de big ligas pero la gente de big ligas no se deja y está lanzando indirectas dando a entender que ellos ya eran importantes y conocidos antes de paulo londra y que gracias a ellos paulo londra es quien es hoy en día big ligas por ejemplo alzó el siguiente video donde el mismo paulo habla de obi y dice que obi es una persona que le abrió la mente para comenzar a explorar nuevos géneros y que lo invitó a experimentar nuevas cosas así que le debe mucho a él luego después tenemos distintas indirectas que la verdad no me quedan duda de que son para paulo ahora lo último que tenemos es que lenny tabares se metió en medio de la pelea a opinar sobre paulo algo que la verdad molestó bastante a mucha gente ya que lenny no tenía por qué meterse en esa pelea pero bueno lenny primero habló con la gente de billboard y en resumidas palabras dijo que obi fue quien logró hacer posible las colaboraciones de paulo luego más tarde lenny también lanzó unas palabras para paulo básicamente para decir que paulo está equivocado y es el quien no está cumpliendo con sus obligaciones dentro del contrato pero que big ligas no tiene nada que ver el problema no es que no lo dejen sacar música eso es mentira tenemos una canción lista para salir y tenemos el ok de todas las partes menos de la de paulo el problema no es que no lo dejen sacar música el problema es que no quiere cumplir las obligaciones de contrato que adquirió con la disquera y no hablo de big ligas ellos se han comportado de la mejor manera paulito tenemos una canción por salir y tú solo estás pensando en cómo salirte de las obligaciones que firmaste baja la guardia y deja que los fanáticos disfruten la verdad todo esto se estaba poniendo muy fuerte nunca pensé que llegaríamos a este punto paulo decidió hablar y después de eso la gente de big ligas se la pasa atacando una y otra vez a paulo londra con el fin de que crean que paulo es quien está mal y que les debe mucho a ellos ahora también lenny se mete en medio del problema y lo que big ligas defiende principalmente es que su nombre ya estaba en el mapa mucho antes que paulo londra pero bueno la verdad por ahí hay cosas raras y tal vez nunca podremos saber qué es lo que sucede en realidad ya bien sabemos que una persona muy pocas veces cuenta las cosas tal y como son únicamente cuenta lo que le conviene así que nada yo sé que muchos apoyan a big ligas porque tiene nueva gente que ganó gracias a los últimos proyectos paulo también tiene su gente pero no es como que podamos solucionar el problema solo brinden su apoyo y sus energías a su artista y que todo termine bien